Por todo es sabido que la gastronomía nacional es una de las más potentes del mundo, siendo las croquetas y la tortilla de patatas las puntas de lanza de la misma. Eso sí, los pimientos de padrón, el cachopo, el pulpo, la paella o la ensaladilla no se quedan atrás, logrando liderar en ciertas autonomías. Según cuenta Alfonso Arús, es curioso porque lo lógico sería lo que resulta difícil hacer, pero al final acabamos pidiendo cosas que son bastante viables como las croquetas. Gracias a este mapa puedes realizar la planificación de tu viaje de acuerdo a lo que necesites pedir a domicilio. Gracias. 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 Gracias.